y la información meteorológica. Muy buenos días, buen miércoles. Buen miércoles, ¿Lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo? Pues adelante. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana. Hay que conocer en general cómo despierta nuestro país en cuanto al pronóstico del tiempo. En el norte de Tijuana esta mañana con 13 grados, una condición de cielo despejada, la misma condición para La Paz, Guadalajara, Guadalajara-Jalisco, 14 grados esta mañana y en el sur del territorio nacional poco a poco empieza a aumentar la temperatura. Acapulco con 26, 22 para Tuxtla y Mérida-Yucatán despierta con 24. En Sinaloa, en nuestro estado cómodo, despertamos también a los diferentes sectores, las temperaturas y las condiciones de cielo. En el puerto de Mazatlán esta mañana con 17 grados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad que nos arroja el 85%, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima para La Perla del Pacífico alcanzará los 24 grados y una mínima que disminuye hasta arrojarnos los 12. En Culiacán, en la capital sinaloense, veamos rápidamente esta mitad de semana, actualmente con 15 grados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad que nos arroja el 70%, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima para Culiacán alcanzará los 30 grados, a mediodía continúan cielos despejados y una mínima de 10. Rápidamente en Guamuchil, veamos también el pronóstico del tiempo este miércoles, esta jornada actualmente con 17 grados, poco a poco empieza a aumentar la temperatura en todo el estado de Sinaloa. En Guamuchil amanecemos con una condición de cielo mayormente soleada y la humedad que nos marca el 60%, no hay presencia de lluvia, temperatura máxima para este sector alcanzará los 29 grados y en la noche la temperatura disminuye hasta reportar un solo dígito, 8 grados centígrados. En Guasave veamos también el pronóstico del tiempo, amanecemos con 16 grados, una condición de cielo mayormente soleada y la humedad al 70%, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima para Guasave alcanzará los 30 grados, a mediodía continúan cielos despejados y una mínima de 7. En el norte de nuestro estado en Sinaloa veamos también esta mañana, la temperatura nos marca los 12 grados, una condición de cielo mayormente soleada y la humedad al 100% sin presencia de lluvia. La temperatura máxima para el norte de nuestro estado alcanzará los 30 grados y una mínima que disminuye hasta marcar los 8. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima, más información de los espectáculos.